Música Ahora el camino está abierto para ti Ven y sigue por el mismo camino a seguir Acepto que en el pasado no tenía arreglo Que me dejé llevar por mis pensamientos Que ahora el camino está correcto Perdóname, no te quise a ti Perdóname amor, si en el pasado te hice daño Perdóname amor, con tus sentimientos he jugado Perdóname amor, no quiero que me castigue Perdóname amor, perdóname amor Música Por el mismo camino a seguir Acepto que en el pasado no tenía arreglo Que me dejé llevar por mis pensamientos Perdóname amor, perdóname amor Perdóname amor, no te quise a ti Perdóname amor, si en el pasado te hice daño Perdóname amor, con tus sentimientos he jugado Perdóname amor, perdóname amor Perdóname amor, no quiero que me castigue Perdóname amor, perdóname amor Perdóname amor, si en el pasado te hice daño Perdóname amor, si en el pasado te hice daño Perdóname amor, con tus sentimientos he jugado Perdóname amor, perdóname amor Si en el pasado te hice daño mujer Si en el pasado te hice daño mujer Perdóname amor, con tus sentimientos he jugado Perdóname amor, perdóname, perdóname, perdóname Y me dejé llevar por mis pensamientos Ahora te pido perdóname Perdóname amor, perdóname El camino está abierto para ti Perdóname amor, vuelve a mi lado Que te lo pido por favor Como ser humano Perdóname amor Tengo derecho, tengo derecho a disfrutar del amor Que te lo pido por favor Solo dame una oportunidad Perdóname amor, perdóname Perdóname amor, perdóname Gracias por ver el video.